Lo que Jesús ha hecho en mi vida, obviamente me sanó, me cuidó, me libró del peligro. Él ha sido un muy buen amigo para mí. He hecho nuevos amigos en cualquier lugar y me ha bendecido. A mí ha logrado que yo pueda ser más amigo en la escuela dominical, en mi colegio. Ha sido un gran amigo para mí y me ha acompañado de todos los peligros. Jesús me cuidó, me dio nuevos amigos y me sanó cuando estaba enfermo. Nosotros damos testimonio de Jesús.